Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Porque ahora y siempre amén Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Gracias por ver el video. Un feliz cumpleaños Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad, y rogamos todos por un día feliz, que Dios te bendiga ahora y siempre a mí. Un feliz cumpleaños Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad, y rogamos todos por un día feliz.